Que en el discurso de apertura del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, bueno, ahí la vemos, la alta comisionada de este organismo, Michelle Bachelet, criticó nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro. La expresidenta advirtió que el espacio democrático en Venezuela puede disminuir aún más y criticó directamente al Ejecutivo, a Nicolás Maduro, por no detener las ejecuciones extrajudiciales. Según Bachelet, se trata de una información actualizada y bien documentada sobre la situación en Venezuela y más que nada sobre los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, ¿qué dijo Bachelet en este informe? En este discurso digo, las críticas incluyeron acusaciones por casos de tortura o malos tratos, tanto físicos como psicológicos, a personas que principalmente están, arbitrariamente, están privadas en libertad, en particular, sobre todo militares. De hecho, también lamentó que el gobierno venezolano no ha mostrado ninguna voluntad como ella le solicitó hace unos meses de disolver las fuerzas especiales de la Policía Nacional, que son más conocidas como las FAES, que son justamente a esta policía se le atribuyen estas ejecuciones extrajudiciales y al contrario acusa a Maduro de haber optado por reafirmar su apoyo a esta entidad. Y también hizo referencia a la información recibida por la ONG, monitor de víctimas, que revelan 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas solo en el mes de julio en la ciudad de Caracas. Ahora, qué importante que ella siga pendiente de la situación de Venezuela, porque tanto que se le pidió ir a hacerse presente, llegó de alguna manera a algún acuerdo con Nicolás Maduro, pero definitivamente la supervisión posterior también es relevante, no se ha olvidado y esto también debería ser como una especie de pulga de la oreja para Nicolás Maduro para que de alguna manera también tenga una respuesta favorable también, que es lo que esperan los venezolanos. Bueno, y también dentro de este discurso de apertura, otro de los temas a los que dedicó más tiempo también la alta comisionada fue justamente la crisis climática, principalmente los incendios de la Amazonía en Brasil, Bolivia y Paraguay y pidió a las autoridades de estos países a aplicar sistemas o a crear sistemas de incentivos que permitan justamente prevenir futuras tragedias en esta zona tan importante para todo el mundo. Además, también, y acá fue bastante aplaudida en este punto, porque denunció los múltiples ataques a los defensores del medio ambiente, como por ejemplo los ataques verbales a través de redes sociales que sufrió, recordemos la joven activista sueca Greta Thunberg y también los ataques contra aquellos que defienden el derecho de los pueblos autóctonos a sus tierras y ahí quiso enfatizar, dijo, especialmente en Latinoamérica, haciendo también obviamente una alusión a la defensa de las tierras, sobre todo en la Amazonía. Claro que sí. Bueno, y las críticas, ahora vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Nicolás Maduro, porque el gobierno venezolano seguramente se va a pronunciar al respecto. Y las FAES, básicamente, para que nuestros televidentes, más o menos, para hacerse la fácil, funcionan como una policía política. Claro. Básicamente, van deteniendo personas, las interrogan, les quitan la libertad, hay algunas que derechamente las torturan, otras que son ajusticiadas, con los pretextos tipo traición a la patria, etc. Son las más utilizadas. Claro, y no son documentadas. De hecho, si usted ve el viernes recién pasado, para hacerle un recuerdo, digamos, cómo es el ambiente allá en Venezuela, uno de los colaboradores cercanos a Juan Guaidó, tocó la puerta de la residencia del embajador chileno en Venezuela. O sea, otro huésped más que está alojándose. Y pidiendo asilo, más que nada, para salvar su día también, porque una vez que entran a este centro de detención, que también es del SEBIN, pero ahí es donde finalmente los llevan las FAES, que es el helicoide, los detenidos ingresan, pero no saben cuándo van a salir, no saben si es que van a salir y en qué condiciones van a salir. Entonces es una situación muy dramática, o sea, hay que tener un temor tan grande como para ir a tocar la puerta y pedir asilo.